Muy buenas noches a todos. Hoy vamos a dar inicio a nuestra tercera semana de webinars que la verdad les agradezco muchísimo a toda la gente que ha estado participando durante estos días. Hemos tenido una variedad de charlas bastante, bastante mixtas. Hemos hablado de Lean, de productividad, de mejora, de oportunidades, de BIM, de visualización, de rendering. Y todo esto es TIC, Tecnología, Innovación y Construcción, en su serie webinar, es una iniciativa de BIM Plus, Academia Creativa, que es nuestra Academia de Actualización Profesional en la fusión para la parte educativa que hacemos desde la Universidad Creativa y Blue Ads Studio, para poder llevar este portal de comunicación. Este portal de comunicación empezó siendo de forma presencial, cuando no teníamos al coronavirus presente, donde diferentes apasionados, les podemos decir expositores, llegaron a hablarnos sobre innovación, sobre sus proyectos. Empezamos en Costa Rica, hicimos Bogotá también, y la pandemia nos llevó a traer a toda una gama de más de 20 expositores de muchos países de Iberoamérica, porque tenemos amigos de España, Argentina, Colombia, Chile, Perú, Panamá, Costa Rica, Honduras. En general hemos tenido una participación desde nuestra academia. Para nosotros es un gusto traerles esta presentación, esta serie de webinars, con la única intención de poder llevar una propuesta diferente, una propuesta basada muchísimo en los principios de nuestra academia, como Academia de Actualización Profesional. Estamos basados en la capacitación, no solo de herramientas, sino de metodologías, aunque nuestra academia se llama BIM Academy. Es mucho más que eso, tratamos de mezclar mucho todo lo que al sector de la construcción y la mejora en la productividad sectorial, es importante atender. Para eso, tenemos no solo a nuestros proyectores, sino tenemos un canal de podcast que han sido nuestros amigos de BIMRAS, que se han encargado de difundir muchísimo lo que hemos estado haciendo. Igual, a quienes no lo han oído, los invito a escucharlos. BIMRAS es un podcast que habla de muchísimos temas muy interesantes, todo enfocado a la mejora en el sector construcción. Desde ahí también, y no solo para hablar de temas de software, de productividad, de difusión, también hemos logrado tener a HP dentro de nuestra serie a través de IS Corporación. Para nuestros amigos de Costa Rica y Panamá, van a estar recibiendo información de algunas regalías y promociones que HP ha preparado para los asistentes a este webinar. Hoy en día que necesitamos tecnología para trabajar de casa, no sabemos cuándo va a cambiar esto. Para muchos en el sector, algunos como Bruno, tan al sur, u otros acá cerquita, en Costa Rica, estamos teniendo las mismas necesidades para poder hacer nuestro trabajo día a día. Pero bueno, sin más, me es un súper agrado presentar a Bruno Badano, arquitecto, graduado de la Universidad de Belgrano de Argentina. Tiene un posgrado en dirección integrada de proyectos de construcción para la Universidad Católica Argentina, la EOI de España. Miembro del Lean Construction Institute, profesor de la Escuela de Gestión de Construcción. Colaborador con la Cámara Argentina de la Construcción en temas relacionados con innovación y mejora de la productividad. Docente de la UTN, curso Lean Construction. Ha desarrollado su labor profesional como jefe de planificación y control de producción en empresas locales del sector de la construcción. En 2006 comenzó a implementar Lean Construction y desde el 2011 es titular de Plan 3, consultora especializada en la mejora de planificación y productividad en la industria de la construcción, liderando la transformación Lean a nivel local con diversos proyectos con más de 350 mil metros cuadrados de implementación Lean. Bruno, para mí es un placer tenerte acá. Es un tema que la gente ha pedido muchísimo. Costa Rica y otros países de la región están apostando a Lean como una parte de la mejora continua. Les comento, a Bruno no lo tenemos en cámara porque tenemos un problema de un poquito de ancho de banda. Así que al final trataremos de abordar, de ver cómo te va con la cámara de momento. Te voy a dar la posibilidad para que nos compartas pantalla. Ahí estás. Ya sos el host. Si quieres puedes compartir pantalla para ver. ¿Me escuchas bien? Yo te escucho bien. ¿Cómo me escuchan ustedes? Bien, bien. Creo que si vamos a despacio, que no hay prisa, vamos a ir manejando el ancho de banda. Así que todo tuyo, muchísimas gracias y a la gente que está conectada, ojalá disfruten de la charla. Así que Bruno, adelante. Bueno, perfecto Johnny. Gracias, gracias por la presentación. Bueno, como les decía, mi nombre es Bruno Badano, soy arquitecto y vamos a ver un poquito, en este rato, vamos a hablar un poco sobre el Lean Construction. La idea de la presentación no es hacer una capacitación sobre el Lean Construction porque el tiempo es muy corto, plantear un poco cuáles son los principios del Lean y en la segunda mitad de la charla mostrarles algunos casos de implementaciones y cuáles fueron las decisiones que fuimos tomando y cuáles fueron los resultados que fuimos obteniendo a medida que íbamos tomando esas decisiones. Bueno, Lean Construction. A mí me gusta siempre esta definición, es que el Lean Construction es una manera de pensar los procesos productivos y también un conjunto de prácticas basadas en generar productos de más calidad a un menor costo y en el tiempo más corto posible. Lo voy a hacer un poco más fácil. Lo que busca el Lean es generar la cantidad de valor y disminuir el desperdicio. Ahora, generar ese valor sin aumentar el costo, porque es fácil aumentar, nosotros aumentamos el costo, pero la idea es no aumentar el valor sin aumentar el costo, lo cual se traduce en disminuyendo el desperdicio. Siempre que nosotros disminuyendo el desperdicio, no siempre, pero es muy probable, es muy probable en la mayoría de las veces que vamos a estar generando valor. Vamos a ver un poquito cuáles son estos principios que recién les decía del Lean Construction. Son maximizar el valor, generar foco en el flujo, tener presente el flujo, entender a la producción como un flujo. Todos estos principios los vamos a ir ampliando, pero quisiera que tengan una idea general y les vamos a dar lo particular. Optimizar el todo, esto es muy importante. El Lean cuando estudia el proceso de producción siempre plantea que hay que enfocarse en el todo por sobre las partes. Nosotros tenemos una tendencia profesional a siempre estar apuntando a la eficiencia de los nichos de cada una de las partes. Y eso en definitiva es perjudicial para el proyecto en general. Después tenemos como otro principio, y por último, generar mejora continua. Vamos a ver un poquito de cada uno. ¿De qué hablamos cuando hablamos de generar valor o de maximizar valor? Valor es todo aquello que el cliente, por lo que está dispuesto a pagar. En ciertas oportunidades nosotros podemos definir a un cliente, no como el cliente final, sino también como un cliente interno. Con lo cual no siempre nos está pagando, pero sí el cliente quiere. O sea que podríamos decir que es todo aquello que el cliente quiere, es lo que lo quiere y cómo lo quiere. Cuando nosotros pensamos en valor final, es quién paga. Si nosotros estamos pensando en un proceso intermedio, podemos pensar que en la industria de la construcción, una tarea sucesora requiere que el producto que se le entrega a esa tarea, supongamos que esa pared se la entregue a la persona que después la va a revocar o la va a dar, de tal o cual manera, digamos, que esté aplomada, que esté derecha, que esté bien hecha, etc. Para que la tarea que hace la sucesora se pueda hacer en tiempo y forma. Punto 2. El link construction entiende a la producción como un flujo en movimiento. ¿Qué es esto del flujo? A ver, cuando nosotros pensamos en procesos productivos de la construcción, es muy habitual que pensemos en una suma de transformaciones. Donde nosotros estamos todo el tiempo diciendo, la transformación A, después viene la transformación B y después seguimos con la transformación C. Si nosotros estamos haciendo un edificio, vamos a decir, estamos levantando el hormigón, después vamos a levantar la mampostería, los ladrillos y después vamos a hacer la tarea que le sigue, colocar carpinterías o la que fuese. Todas esas son tareas de transformación. Lo que plantea el link construction es que la producción incluye un ton de flujos intermedios entre transformación y transformación que son tan importantes como la transformación. Con la particularidad que la transformación es una de las tareas que genera valor. Y el flujo, digamos, lo que yo necesito que ocurra para que la transformación se dé, son tareas que no generan valor. Las convierten en tareas que muchas veces son muy perjudiciales si nosotros no las tenemos en el radar. Si no las estamos viendo todo el tiempo, son tareas que nos van a generar mucho dolor de cabeza. Voy a dar un ejemplo. Si yo quiero levantar una pared, como decimos recién en la mampostería, de ladrillo, para levantar esa pared voy a necesitar replantear dónde va la pared, o sea que voy a necesitar previamente un plano para saber dónde iba la pared, después voy a necesitar replantear esa pared, voy a necesitar llevar los materiales que voy a usar, voy a necesitar trasladarlos hasta el sitio donde los voy a usar, voy a necesitar de mano de obra, voy a necesitar herramientas, una vez que levante toda la pared voy a necesitar una inspección, bueno, todo no es la transformación en sí mismo, que yo traslade materiales, que yo prepare un material, o que yo replanteé donde no es la transformación. La transformación justamente es cuando yo estoy levantando la pared. Todo eso es parte del flujo que yo necesito para que esa transformación se pueda llevar adelante. Entonces nosotros decíamos, ¿qué valor es aquello por lo cual el cliente está dispuesto a pagar? o aquello que yo le tengo que dar al cliente, lo cual ya sea cliente externo o interno, pero yo tengo que plantearle ese producto de la manera que me lo pidió, digamos, que lo necesita. Entonces, es ahí donde siempre nosotros nos enfocamos, en decir, bueno, ya sabemos cuáles son las transformaciones. Eso lo tenemos bastante claro. Tenemos que estar muy enfocados en cuáles son las tareas que están en el medio, que definimos, que llamamos flujo, que van a hacer que la tarea se pueda llevar adelante. Optimizar el todo. Otro de los principios. La industria de la construcción es una industria que se fue definida, está definida o está diseñada habitualmente, no siempre, pero habitualmente como silos bastante estancos, en los cuales se van generando esos procesos de producción. Muchas veces lo llamamos cuadrillas. Entonces tenemos distintas cuadrillas que se especializan en una tarea que tienen muy poco vínculo entre unas y las otras y esa capacidad de generar un espacio tan poco comunicado, con tanta especificidad, hace que después, cuando nosotros analizamos la totalidad del proceso de producción, no justamente ese silo, sino cuando analizamos todo el proceso de producción, ese producto termina siendo ineficiente, porque la relación que hay entre esos silos estancos está muchas veces cortada, la comunicación esa está cortada. Entonces, para analizar correctamente el proceso de producción, lo que siempre se puede decir es que tenemos que mirar todo el proceso de punta a punta. Por ahí algo que creemos que es perjudicial para ese nicho de trabajo, para esa cuadrilla de trabajo, capaz es perjudicial para esa cuadrilla, pero si nosotros lo analizamos solamente mirando esa cuadrilla, solamente mirando esa tarea vamos a tomar una decisión que no va a estar en línea con el beneficio de todo el proyecto, sino solamente de eso. Entonces es importante ver todo el proceso y entenderlo como un todo, digamos, como una totalidad. Otro de los puntos importantes es eliminar el desperdicio. ¿Sí? ¿Te escucho? Bueno, me parece que con ese punto la primera pregunta que teníamos. Perfecto. Acá les está apareciendo a ustedes en la pantalla una pregunta para que no la respondan. ¿Qué porcentaje de sus obras se concluyen fuera de plazo y costo? Voy a darle un chandecito. Bruno, tenés un pequeño delay en el micrófono, en la transmisión, pero creo que hasta el momento, si alguien lo escucha bien, yo creo que vamos escuchándonos bien. Les recuerdo dejarnos sus preguntas para Bruno en la zona de preguntas y respuestas, donde podemos ir atendiendo las preguntas conforme vayan apareciendo. Vamos a ver, ahí tenemos un 50% de la votación cubierta de las personas. Tenemos bastante cantidad de gente. Muchísimas gracias por estar conectados. A ver, 60%. Ya casi se cierra. A ver el resultado. ¿Vos me oís muy retrasado o me oí bien? Yo te escucho perfecto. Te escucho bien. Ok, vamos a cerrar la primera pregunta y compartirles los resultados. Nuestra audiencia dice que el 75% de sus proyectos, perdón, que el 35% de la audiencia, sus proyectos terminan fuera de costo y plazo en un 75%. Listo, si querés, podemos continuar y ahí vamos lanzando las demás. A ver, como reflexión con respecto a eso, eso es lo que siempre planteamos, la oportunidad que tiene la industria de la construcción como industria de mejorar, el camino por recorrer que tiene para mejorar es enorme. Si nosotros pensamos que el 35% está diciendo que si nosotros sumamos el 35% más el 18% más el 16% llegamos de estar por arriba del 60% o 70%, están diciendo que terminan todas sus obras con un atraso superior al 90%. Evidentemente, hay algo que no se está haciendo bien, eso está más que claro, hay algo que no se está haciendo bien y está claro que tenemos mucho por mejorar. La posibilidad que tenemos de mejorar es muy importante, es muy grande, porque lo que está mal también es grande. Bueno, sigo, voy a hablar despacio para que no haya problemas con el audio. Les decía el desperdicio, otro de los principios del INN. A ver, ¿qué es desperdicio? Es todo aquello que sea mayor, lo mínimo y necesario que necesito para hacer adelante una tarea. Los desperdicios son siete. Hay siete desperdicios principales. Tenemos sobreproducción, retrabajo, inventario, tiempo de espera, transporte, sobreprocesos y movimientos. A ver, dos líneas de cada uno. ¿Qué sobreproducción es cuando nosotros producimos lo que no necesitábamos producir en ese momento, que lo podríamos haberme hecho más adelante? O también, una sobreproducción, podemos pensar algo que lo hicimos y directamente no lo necesitábamos. Eso también podría ser sobreproducción. Pero lo más habitual es cuando nosotros generamos un proceso de producción que nos está dando más de lo que nosotros podemos absorber. Más de lo que la obra puede absorber. Es muy habitual en la industria de la construcción. Muy habitual. Retrabajos. Bueno, obviamente, como la previa dice, es hacer un trabajo que debía hacerse una sola vez. Si bien se hizo mal, hay que deshacerlo y hay que volverlo a hacer. Retrabajos. Hay estudios a nivel mundial que estiman que está en el orden del 15% o del 20%, pero supongamos que sea el 10% o el 15%, quiere decir que ya solamente retrabajos tendríamos la posibilidad de generarnos toda esa mejora. Una mejora impresionante. Después tenemos inventario. Es otro de los desperdicios. Obviamente, inventario está claro, es cuando nosotros generamos algún tipo de acopio en nuestras obras, principalmente. Todo inventario es un desperdicio, pero en este caso, en las obras, es habitual que haya poco espacio, que sean lugares donde los acopios se puedan dañar, se puedan romper, se haya inconvenientes. Siempre el inventario es un desperdicio. Hay casos en los cuales uno toma la decisión de mantener un inventario, de decir, yo prefiero tener un inventario, que lo quiero tener porque es un producto que puedo llegar a tener problemas, puede llegar a estar faltante en el mercado, entonces lo compro todo de una sola vez y lo copio en la obra. Eso es entendible, muchas veces pasa, pero que uno tome una decisión de ese tipo, o ya sea también financiera, una decisión financiera porque consigue un buen precio, lo que sea, no quita el hecho de que sea un desperdicio. Número cuatro, tiempos de espera. Tiempos de espera es cuando nosotros tenemos gente esperando materiales o materiales esperando gente, básicamente es un tiempo de espera. Transporte, cuando tenemos movimientos, transporte, transporte sería transporte de materiales, cuando tenemos transporte de materiales de un lugar al otro en exceso, cuando no tenemos analizado bien cuál es el layout de la obra, cómo van a ser los movimientos que vamos a tener dentro de la obra, y tenemos transporte de equipos, transporte de insumos, también transporte de personal a veces. Después sobre procesos, es cualquier proceso en exceso, porque muchas veces puede ser de documentación. Después por último tenemos el movimiento, el desperdicio por exceso de movimientos. Estos son todos, es más difícil encontrarlo en la industria de la construcción, pero tiene que ver con los, sobre, con todos los excesos en todo lo que tiene que ver con la circulación de la gente, o la capacidad o la posibilidad de moverse, la necesidad de moverse en un lugar sin que esto sea necesario. Ir a buscar materiales, o para ir a un baño, o si es una obra muy alta para bajar y para subir, etc. Pero a mí me gustaría que se queden con los cuatro primeros, que son los que habitualmente encontramos en todas las obras, que son sobreproducción, retrabajo, inventarios y tiempos de espera. Bien. Seguimos. No pasé. Acá estamos. Y por último, el quinto es la mejora continua. Acá vemos el ciclo de Deming, donde siempre lo tenemos presente, donde siempre hay que planificar, una vez que planificamos lo que queremos hacer, lo llevamos adelante, luego vamos a revisar que lo que hicimos se haya hecho de acuerdo a lo que nosotros, o como nosotros pensamos que iba a ser, y en función de ese ciclo, lo que vamos a hacer es generar un cambio para mejorar, y después vamos a reiniciar este proceso. Esa mejora la vamos a volver a llevar adelante, y así vamos a generar este ciclo continuo de mejora. Estos cinco son los principios de Lean, que me gustaría plantearles en esta pequeña charla, ¿sí? Sonny, ¿alguna consulta hasta acá? Correcto. Tenemos dos consultas. Zaira de Parma nos pregunta, ¿puede mostrar un ejemplo de VSM para una obra típica? ¿Un ejemplo de qué, perdón? VSM. Ah, de Value Stream Mapping. A ver, no tengo acá en esta presentación ejemplos, pero lo que nosotros hacemos, digamos, Value Stream Mapping es cuando uno hace un mapeo de valor del flujo de la obra, ¿sí? Es algo que se hace habitualmente cuando uno comienza una obra desde cero, y justamente hace, arma un, se le dice mapeo, pero arma como la estrategia, ¿sí? Por medio de la cual va a ir generando valor esa obra. Es algo bastante habitual en proyectos que comienzan de cero, ¿no? En proyectos donde uno tiene el tiempo, se lleva su tiempo para armar un mapeo de flujos, y lleva bastante tiempo, sobre todo cuando son obras nuevas que uno no conoce tanto, y se incorpora por primera vez. Si uno ya es una empresa, la cual ya viene repitiendo trabajos con la misma empresa, ya empieza a conocer un poco cómo la empresa genera valor, ¿sí? Puede ser una constructora, puede ser una desarrolladora, que su mapeo va a ser totalmente distinto, puede ser un subcontratista, etcétera, etcétera. Perfecto. Ahora, si querés, esta, ponte si la respondemos ahora, respondemos al final. Italo León, ¿qué recomienda para llevar a cabo el Link Construction en esta época de pandemia, considerando que las medidas de bioseguridad han afectado los rendimientos de la ejecución de obra? Uy, difícil. Si querés la dejamos al final para que... Igual no tengo una respuesta, ya te lo adelanto, la respuesta no la tengo, estamos todavía todos acomodándonos a esta nueva realidad. no sabía decirlo, ¿sí? Acá, en el centro de los cinco principios, estos son los cinco principios, Womack y Jones definieron en un libro muy famoso que se llamó Lean Thinking, ¿sí? De estos cinco principios estaban las personas, ¿sí? Ellos siempre, el link tiene como eje, como columna, como figura más importante a las personas, al respeto por las personas. Creo que un poco estoy contestando... Lo más importante, ¿sí? ¿Qué van a ser las personas desde el punto de vista del inconstraction? Bien. Avanzo. Bueno, les quería contar un poco este caso de implementación, ¿sí? Es interesante, me parece que está bueno, porque tiene muchos condimentos, los cuales acabamos de ver en los cinco principios, ¿no? Bien. Esto es... Esta era una obra que se hizo acá en Argentina, ¿sí? En la provincia de Santa Cruz. Santa Cruz es una de las provincias al sur de la Argentina, la más austral de continental, digamos. Dentro de lo que es el continente, es la provincia más austral que hay en Argentina. ¿sí? Este proyecto lo estaba realizando la empresa SUCO, ¿sí? Una empresa muy importante a nivel nacional, ¿sí? era una obra de 47 millones de dólares, ¿sí? Con un plazo muy, muy ajustado de 22 meses. Eran 604 viviendas. Las viviendas estaban distribuidas en 15 manzanas y cada manzana tenía cuatro bloques y en cada uno de estos bloques había bloques de vivienda, unifamiliar y como los que ven acá como las fotos que eran multifamiliares de tres pisos. Entonces, en cada manzana tenías distintas configuraciones. aproximadamente eran 45.900 metros cuadrados de obra, ¿sí? De obra construible sin, porque había que hacer las calles, las plazas, había que hacer todo. Eran 45.000 metros de obra civil, digamos, de vivienda. Este proyecto estaba ubicado en la ciudad de Río Gasegos. ¿Sí? Río Gasegos, a ver, me interesa contarles esto para que entiendan un poquito el contexto, ¿no? Río Gasegos es una ciudad, ahí ven el puntito rojo en el mapa, que está en el extremo sur, sur de la República Argentina. Está, es una ciudad de 95.000 habitantes, 100.000 habitantes, esos 100.000 habitantes, más o menos, el 30, el 40% es activo, ¿sí? activo laboralmente, está a unos 2.600 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires y, obviamente, es un lugar donde el clima es muy riguroso, muy áspero, tiene muchísimo viento, como dice ahí, había vientos, tiene días de vientos de más de 100 kilómetros por hora, con ráfagas de más de 100 kilómetros por hora, y es que cualquier día tenga vientos de 35, 40 kilómetros por hora. Y, las temperaturas también son, son, muy frías en invierno, en verano son bastante agradables, pero en invierno puede haber temperaturas muy, muy bajas. Este proyecto, nosotros nos sumamos, este proyecto nos convoca a la empresa constructora con la obra ya empezada, hacía poco que había empezado, no mucho, pero la obra ya estaba empezada, estaban llevando adelante todo el hormigón de la obra en el momento que nosotros nos llamamos a la empresa. Cuando llegamos, estaban haciendo esa foto que ven en la parte inferior, ¿sí? Las viviendas estaban todas realizadas hacen de hormigón, digamos, todos los tabiques eran de hormigón con un sistema de encofrado PERI que volcaba, se volcaba el hormigón en esos encofrados de aluminio, eso hacía bastante rápido todo el proceso, ¿sí? Un sistema de mucha tecnología, pero la obra más allá de eso, cuando nosotros llegamos rápidamente hicimos este diagnóstico y detectamos estas cinco cosas que fueron las que pusimos en carpeta para empezar a mejorar. Primero, era claro que tenían un sistema de producción en línea, ¿no? Tenían distintos frentes de trabajo, que en su momento eran cinco, cada uno de esos frentes de trabajo tenía cuadrillas de mampostería, de hormigón, después venía la cuadrilla que colocaba las cubiertas, los techos, después venían las que colocaban las carpinterías, y así sucesivamente, esas líneas de producción tenían cinco, o sea que tenían frentes de trabajo, mucha cantidad de frentes de trabajo en una obra con una superficie muy grande, acuérdense que eran quince manzanas, era una superficie realmente grande. Todo este proceso de todas estas líneas de producción en un entorno tan complejo como era ese, hacía que constantemente esa línea de producción, ese flujo que nosotros siempre buscamos cuando implementamos Lean, la continuidad de ese flujo, estuviese todo el tiempo parando y arrancando, parando y arrancando, porque siempre estaba faltando algo, porque cuando estaba todo el clima no permitía trabajar, y cuando se encontraba algún faltante estaba muy lejos de la ciudad de Buenos Aires, o sea que para que cualquier cosa siga hasta ahí, pasaban tres, cuatro, cinco días como mínimo, y después lo otro que encontramos, nos dimos cuenta era que todo esto junto todo el sistema de producción más la discontinuidad de los flujos más tanto frente de trabajo generaban un umbral de incertidumbre muy importante que terminaba impactando en la productividad de la obra, la productividad de la obra nos dábamos cuenta a simple vista que no podía ser buena porque todo el tiempo encontrabas espacios, cuesos de botella en la obra, cuesos de botella constantemente de esa línea de producción que empezaba a generar el cueso de botella y al mismo tiempo cuando generaba un cueso de botella delante de ese cueso de botella se empezaba a generar una capacidad ociosa que era cuando yo les contaba recién que uno de los desperdicios era la sobreproducción había una sobreproducción gigante de tareas que no tenían manera de poder tener continuidad esto fue más o menos con lo que nos encontramos nos pasamos un buen tiempo preparando todo este análisis la obra quedaba muy lejos de Buenos Aires nosotros estamos radicados en Buenos Aires y este está más o menos a tres horas de avión de acá de Buenos Aires bueno nos pusimos en marcha con estas cuatro acciones estas cuatro tareas que fueron las que decidimos arrancar en un primer momento lo primero que definimos hacer fue medir la productividad queríamos saber dónde estábamos parados nosotros teníamos la obra tenía un excelente presupuesto un excelente cómputo y presupuesto el cual nos definía cuáles eran las horas hombres que nosotros teníamos asignadas a cada una de las tareas eso fue de gran ayuda porque si bien cuando medimos la productividad nos dimos cuenta que no estábamos en esos números que esos los indicadores esos no eran buenos nos permitieron darnos cuenta que no eran buenos lo cual no era poco digamos arrancar y decir bueno al menos sabemos dónde estamos parados eso nos permitió entender un poco dónde nos estaba dónde teníamos los dolores de cabeza para rápidamente ir a mirar esos lugares nunca perdimos de vista la totalidad de la obra siempre viendo la totalidad de la obra pero si queríamos hacer más eficiente algunas cuestiones que a simple vista eran bastante ineficientes durante ese proceso de medición de la productividad lo aprovechamos también para identificar mucho desperdicio luego de esto empezamos a trabajar en función de estas dos tareas a mejorar el abastecimiento y por último implementamos las planeras en la obra vamos a ver el paso a paso hicimos cuando me dimos productividad un poco lo que les decía reciente tuvimos datos certeros de cuál era el estado de salud de la obra sino dejamos de tener sensaciones es decir me parece que estamos bien o casi seguro que vamos mal o cómo podemos mejorar esto o cómo va el hormigón o cómo va la otra cuadrilla o cómo van aquellos o cómo van estos a tener datos información dura sobre cuál era el estado de cada una de las tareas que estamos llevando adelante acá lo que vemos es cómo fuimos esta gráfica nos muestra los resultados que nos fueron dando las diferentes actividades acá se ve por ejemplo que nosotros teníamos en este caso era un objetivo de 2,8 horas por metro cuadrado y teníamos tareas que son las naranjas que efectivamente estaban dentro del objetivo que éramos eficientes que la obra era eficiente haciendo eso había otras que estaban más o menos pero que estaban todavía dentro del promedio y teníamos algunas que estaban totalmente afuera del promedio esto nos permitió hacer foco en esas tareas y empezar a mejorar o a estudiar analizar qué podíamos hacer para mejorar un poco eso esto es más de lo mismo empezamos a analizar qué necesitábamos tarea por tarea cuántas horas hombres utilizábamos cuál era el avance físico que teníamos con respecto a cada una de las horas hombres utilizadas sabíamos qué porcentaje de horas hombres del presupuesto habíamos gastado y lo comparábamos con qué porcentaje de avance físico estábamos teniendo eso nos daba cuál era empezamos a hacer mucho café sobre todo en la primera etapa nos concentramos mucho en entender cuántas horas hombres nos decía nosotros la empresa que teníamos para hacer cada tarea hubo casos en los que nos tuvimos que sentar con la empresa decirle bueno no miren esta tarea en el presupuesto dice que se va a hacer en 5 horas por metro cuadrado pero a nosotros nos está llevando 12 horas por metro cuadrado la realidad que jamás vamos a llegar a hacerla en 5 horas hombre por metro cuadrado y renegociábamos por decirlo de alguna manera cuál era el nuevo objetivo para poder tener objetivos que sean objetivos reales que podamos planteárselos al equipo de trabajo al equipo de obra y que el equipo de obra considere que lo podían hacer y salgan a buscar eso bueno una vez que hicimos esto empezamos a trabajar paralelamente a todo ese análisis empezamos a trabajar mucho en el desperdicio esto lo trabajamos de distintas maneras una vez a la semana hacíamos un en baguol que recorríamos la obra recorríamos la obra con todo el equipo la caminábamos muy abrigados porque hacía mucho frío pero caminábamos toda la obra y empezábamos y tratábamos de entender de ver en campo cuáles eran los problemas que estábamos teniendo después también identificamos trabajos rechos bastantes identificamos problemas que teníamos de aprovisionamiento y este y y armamos estas también estas planillas donde empezamos a fotografiar cada cada una de las de las cada uno de los desperdicios perfectos que nosotros íbamos viendo que tenía la obra lo fotografiábamos se registraba y se pasaba a a un archivo que estaba en la nube donde todos los partícipes de la obra todos los actores de la obra tenían acceso a él para entender porque lo que nos pasaba en esa primera etapa sobre todo era que encontrábamos muchísimas tareas rehechas pero que se hacían cinco, seis, siete o diez meses después se rehacían se corregían seis meses después de cuando se hizo originalmente porque era quien tenía que la la terminaba corrigiendo la última persona que pasaba por ese lugar era la que alguien le terminaba diciendo corregila mientras tanto todos seguían trabajando sobre el trabajo mal hecho hasta que el último el que tenía que entregarlo decía no, esto no está así no te lo van a probar esto no se puede entregar y recién ahí lo corregía bueno lo que hicimos en ese caso fue empezar a sacar fotografías y de alguna manera compartirlas para que todos puedan ver cuáles eran los desperdicios que que íbamos identificando esto dio excelentes resultados algo tan sencillo como esto fue realmente impresionante como como cambió la calidad del producto después trabajamos mucho sobre el abastecimiento que fue esto fue una sucesión de avances que fuimos teniendo y a medida que íbamos avanzando nos íbamos encontrando con problemas nuevos que necesitábamos ir resolviendo el tema del abastecimiento era clave en esta obra también por las características que tenía la obra si estaba muy lejos de la ciudad de Buenos Aires y el 95% de los insumos de la obra venían de la ciudad de Buenos Aires y muchos se traían por ahí hasta eran importados o sea que era muy importante estar seguros pero segurísimos de que todo lo que la obra iba a necesitar iba a estar en obra el día que se necesitaba y cuando uno trabaja en una ciudad grande como puede ser Buenos Aires o cualquier ciudad eso es mucho más fácil porque tiene muchísimas alternativas cuando uno está en un lugar tan alejado el flujo de abastecimiento es letal te pegan la línea de flotación si no lo tenés muy claro si no lo tenés muy estudiado y después estudiamos mucho también lo que era el layout de la obra y sobre todo armamos el layout para que en una primera etapa nosotros observamos que había mucho movimiento en la obra había gente yendo y viniendo buscando algo una herramienta materiales en camionetas había mucha circulación de materiales entonces nos concentramos mucho en entender qué se iba a necesitar en cada lugar para que todas las cosas estén lo más fáciles de acceder al lugar donde se iban a necesitar y a la vez se implementó un sistema donde tanto en el pañuel en el depósito se organizó cómo iba a ser el sistema de entrega estaba todo tabulado en una planilla y ya todos sabían cuándo iban a recibir lo que estaban necesitando de lo que se entregaba centralizadamente era una obra grande 15 manzanas 15 manzanas grandes entonces era necesario tenerlo eso muy estudiado y por último pensando que iba a ser lo primero pero terminó siendo lo último implementamos las planner system las planner es una de las herramientas el link propone para gestionar la planificación en este caso también nos dio excelentes resultados obviamente incorporamos a todos los actores de la obra a que participen de las reuniones estaban todos los capataces los contratistas empezamos a tener muchísimas más certezas muchísimas más certidumbres sobre lo que iba pasando a ver ya habíamos medido productividad habíamos mejorado el flujo de abastecimiento habíamos entendido muy bien cuáles eran los nichos los bolsones de desperdicio que tenía la obra y los los estábamos mejorando y las planner vino a calzar justo en este proceso con todo lo que las planner significan el seguimiento de restricciones que fue también determinante para el flujo de abastecimiento también medir el porcentaje de actividades no completadas el caos de no cumplimiento por su contratista también por tarea cuáles eran las tareas que tenían mayor porcentaje de incumplimiento cuáles eran las tareas que tenían mayor porcentaje de incumplimiento si era la falta de materiales si era el clima o la que fuese y eso nos permitió de alguna manera poder acomodar bastante pero hasta acá habíamos llegado y igualmente a ver igualmente la obra seguía teniendo seguía teniendo problemas serios teníamos principalmente principalmente la distancia yo diría que la distancia y el clima eran dos factores determinantes de la baja productividad que tenía la obra eso hacía que si bien teníamos muchísimos mejores resultados que los que teníamos en un principio seguíamos no llegábamos nunca a poder cumplir o tener certezas de que era lo que iba a pasar el día mañana y ahí había dos razones principales una era el clima si es un lugar en el clima es muy duro y perfectamente un día podía estar bien pero el otro día tenías una tormenta de nieve y por ahí durante dos días tenías temperaturas bajo cero y eso todo el tiempo es estamos tratando de ver de qué manera lidiábamos con eso obviamente se trabajaba mucho con pronósticos del clima se trabajaba con distintos equipos que permiten calefaccionar etcétera etcétera pero siempre estabas corriendo digamos atrás del carro siempre te estabas empujando en un momento de parte de la jefatura de obra si plantean la posibilidad de en vez de tener un sistema de producción en línea de cuadrillas de tener un sistema de producción autónoma que es esto que si yo tengo una cuadrilla de hormigón y después tengo una cuadrilla de mampostería y después tengo una cuadrilla de cubiertas etcétera etcétera pensado conversado por por ser futil porque era difícil de entender cómo podía ser que esta configuración pueda ser más eficiente pero después de estudiarla mucho nos dimos cuenta que en entornos de tan alta variabilidad como era ese tener la capacidad de todo el tiempo estar reconfigurándote y armando trabajos en función de las posibilidades que tenés porque ahí había días que se podía hacer la tarea A, B, C y había otro día que se podía hacer la D, la E y la F entonces ¿qué hacías con las cuadrillas A, B y C? La única manera era decir tengo que generar algún sistema que si bien no sean tan eficientes tarea por tarea cuando yo solo mida en el todo eso sea bastante más eficiente esto es un sistema que en la industria automotriz a ver la idea se la robamos a la industria automotriz en la industria automotriz esto se usa bastante o se usa no sé si bastante pero hay bastantes estudios hechos sobre cuadrillas autónomas digamos o cuadrillas independientes donde en vez que tener una especialidad son cuadrillas donde todos tienen la capacidad de hacer todo obviamente no era todo el que era techista en la obra era techista y no hacía otra cosa que no hacía techos y el que hacía hormigón también hacía hormigón pero todo lo que estaba por dentro del hormigón y por debajo del techo para ese proceso generamos estas cuadrillas que nos dieron muy buen resultado porque podíamos decir bueno si un día estaba agradable y se podía estar en los exteriores podías sacar mucha gente a pintar al exterior y el día que no avanzabas en los exteriores y el día que no se podía estar en los exteriores metías un volumen grande en los exteriores obviamente se necesitaba mucha coordinación pero así lo fuimos llevando adelante esto nos permitió en líneas generales todo esto nos permitió todas estas acciones que fuimos tomando generar escenarios de muchísima previsibilidad empezó a ser la obra más previsible empezamos a saber qué era lo que iba a estar pasando teníamos un objetivo sabíamos dónde estaba el arco entendimos también que los equipos de trabajo se podían comprometer muchísimo más al saber cuál era el objetivo ellos se comprometían más también la configuración de estos cuadricios autónomos mejoró mucho la calidad de la obra porque lo que hicimos en ese momento fue darle a un equipo de trabajo todo un edificio entonces ese equipo de trabajo iba a estar en ese edificio durante tres meses y ese edificio era todo eso o sea que iban a tener que hacer iban a tener que colocar los pisos iban a tener que revocar iban a tener que colocar muebles de cocina iban a tener que colocar los sanitarios iban a hacer todo y eso mejoró muchísimo la calidad porque se fueron comprometiendo muchísimo más con el producto después nos dio la posibilidad de tener flujos más continuos mucho más confiables como les decía recién mayor previsibilidad nos generó claramente un aumento de la productividad así prácticamente duplicamos la productividad y esto terminó haciendo que la certificación sea mayor y pudimos tener un mayor porcentaje de certificación en función de la mano de obra bueno hasta acá alguna consulta me quedan un par de minutos y los quiero aprovechar alguna consulta claro 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 tenemos bastantes consultas dame un segundo empezamos desde Benjamín Alcudia ¿qué relación o importancia tiene el Last Planner versus el control de obra común que todos regularmente estamos acostumbrados cuál es la diferencia real a ver Last Planner estaría bueno definir cuál es el sistema de control que usa pero yo les cuento en dos palabras que Last Planner Last Planner es un sistema de gestión de la planificación lo que hace te ayuda te provee de herramientas que van a permitir que ocurra que te van a generar las condiciones para que ocurra o te va a ayudar a generar las condiciones para que ocurra lo que vos necesitas que ocurra lo que te planificaste básicamente para eso es un sistema de planificación en cascada que se le dice donde a medida que pasa el tiempo uno le va haciendo un zoom al nivel de definición que tienen las tareas es un sistema súper colaborativo porque todo este proceso se lleva adelante con todos los que participan de este proceso de producción entonces es eso a ver el sistema clásico yo le puedo contestar lo que es el sistema clásico de producción de coordinación de obras y es un capitán que le está diciendo a los marineros más o menos que es lo que tiene que hacer cada uno pero la responsabilidad sigue estando siempre en una cabeza en las planas lo que busca es ser mucho más horizontal no generar una estructura vertical donde el jefe de obra se vincula con la cuadrilla que hace instalación eléctrica con los que hacen instalación sanitaria con los que hacen carpinterías y todos ellos van teniendo ese tipo de relación sino lo que busca es que sea horizontal y que sea colaborativo básicamente y generar métricas lo otro muy importante de las planeras es generar métricas en las cuales todo el tiempo vos vayas teniendo mediciones sobre qué es lo que vas haciendo buenísimo nos pregunta Carlos Isaba ¿podría ser una planificación efectiva realizar itinerarios o programas en horas de ejecución un periodo de seis horas en cuatro turnos al día haciendo rotativos los horarios y tratar de lograr un rendimiento o en base a las nueve horas laboradas normalmente a lo que estamos acostumbrados a trabajar en un proyecto lógicamente esto nos va a hacer doblar el personal de supervisión o administrativo de proyectos pero esto puede ser una solución eso se refiere al tema del coronavirus como una alternativa nos pregunta la verdad lo que estoy convencido con respecto a a la consultura un poco es vamos a tener que ser muy flexibles muy muy flexibles en el proceso de diseñar los sistemas de producción de acá en el mediano plazo no creo en el largo plazo pero si en el mediano plazo va a haber va a haber mucho de construcción off-site mucho de construcción off-site digamos todo lo que se pueda sacar afuera de la obra se lo va a sacar afuera de la obra porque son internos más controlados eso ya venía pasando si ya venía pasando si uno un poco cuál es la tendencia a la construcción off-site la construcción modular también si pero me parece que esta consultura va a a precipitar todo esto mucha prefabricación probablemente nos dice Carlos González desde Panamá para empresas subcontratuistas que estamos apenas desarrollando algún tipo de proceso procedimiento de trabajos ¿es bueno implementar Lean a esta etapa o se tendría que tener mayor madurez? buena pregunta ¿qué madurez tiene que tener una empresa para implementar Lean? no yo le diría que no ninguna cuanto cuanto antes mejor esto como cuando cuando me conviene empezar a estudiar inglés cuanto más chiquito empiece mejor digamos si empezás a generar el hábito en esta etapa es muchísimo mejor que generar algún tipo de vicio y después tener que corregirlo cuanto antes mejor y algo que yo siempre les digo es bueno no tuvimos una charla tan de implementación dura así de Lean pero anímense a implementar Lean como sea digamos empiecen lo importante es que empiecen hay un montón de documentación hay papers obviamente si se forman excelente pero si no sobre todo en escala chica anímense y lárguense y a veces es preferible empezar a los ponchazos y después formarse y no dedicarse invertir mucho en formarse yo soy partidario de hacer la experiencia de vivirla la experiencia nos pregunta Italo León como median la productividad dentro de cada tarea por cuadrilla frente de trabajo de manera individual u otra bueno eso depende de cada cuadrilla justamente depende de la cuadrilla a ver la unidad de medida de cada actividad depende de la actividad ahora como lo medíamos íbamos al campo con un lápiz y una hoja y tomábamos y medíamos cuál era la productividad digamos ese era el nivel de de tecnología con el que contábamos hoy en día hay muchas maneras mucho más tecnológicas sobre todo de 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 medir esa productividad existen dispositivos que se les puede ir colocando en en la ropa a los operarios y que de alguna manera te traquean dónde está cada una de las personas en tres dimensiones en la obra y puedes saber qué actividad está haciendo cada uno también hay sistemas de cámaras que inteligentes que detectan dónde está cada persona y si son espacios abiertos eso existe y en el mercado ya está obviamente nosotros todo el tiempo investigamos sobre eso y hoy en día los costos de esa tecnología es caro va a bajar pero hoy en día es caro nosotros lo hacíamos de una manera muy muy artesanal digamos íbamos al campo veíamos cuánta gente había trabajando contábamos cuántos eran cuántos metros cuadrados habían hecho y en función de un montón de documentación que teníamos lo calculábamos nos pregunta Carlos González hola a tu juicio el Lean Construction aterriza nuestras obras a objetivos reales y no utópicos que de repente un estimador puede estar considerando a ver eso depende de cuál es el lo que estimó es estimador digamos puede ser que sea que lo que estimó esté bien o puede ser que esté mal ahora nosotros lo que hicimos el análisis de productividad en algunos casos no nos llevó a eso no nos planteó la necesidad de de sentarnos con con el cliente y decirle bueno esto no va a pasar de esta manera por más que alguien haya dicho que iba a pasar la realidad es que no va a pasar entonces planteémoslo de una manera más realista más cercano a lo que realmente va a pasar yo creo que siempre es sano tener objetivos que sean primero que sean medibles siempre decimos los objetivos tienen que ser medibles es el punto de inicio de cualquier objetivo si yo tengo un objetivo y no es medible si yo conseguí ese el objetivo tiene que ser algo que cuando yo lo consiga tenga que saber que lo conseguí digamos y después para para que sea a la vez tiene que ser algo que sea capaz de realizar que sea capaz de realizar perfecto nos preguntan Carlos González ¿el Lean Construction se entrelaza con Lean? buena pregunta se entrelaza con con Lean con la metodología con la práctica Lean del USGDC tema de sostenibilidad a ver yo creo que se entrelaza en el en el punto de que siempre busca generar valor la mayor cantidad de valor para para el cliente si lo vemos desde ese punto de vista claramente se entrelaza porque Lean también busca de alguna manera generar valor para para el cliente los dos por ahí lo hacen de manera distinta pero pero todo 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 toda metodología o o si queremos ver toda herramienta que que tenga como objetivo generar eficiencia sí me parece que todas empiezan a generar una sinergia unas con las otras lo mismo pasa con el BIM cuando uno las las trabaja en conjunto empiezan a generar una sinergia que se potencia una con la otra nos pregunta Luis ahora que habla de la de la parte docente la parte formación que bibliografía recomienda para iniciar el viaje por las planer system hay mucho hay mucho sí a ver pero pero te puedo dar mis recomendaciones a ver el viaje inicial desde toshota vas a tener que vete un poco para atrás sí y vas a tener que irte al toshota production system que es el origen del sistema lean porque me parece que es más fácil entenderlo desde ahí el el perdón el el toyota el toyota production system tiene un libro de cabecera digamos que es la máquina que cambió el mundo sí es un clásico después tenés lean thinking también otro clásico pero ese ya es más de lean y yo otro que recomiendo muchísimo es la meta de de goldratt porque me parece que como que hay que leer los los tres juntos digamos uno tras el otro para para poder armarte bien ahí un concepto pero pero si hay que empezar por alguno te diría que empieces por la máquina que cambia el mundo te estoy llevando bastante para atrás eso sí te estoy llevando bastante para atrás después tenés un montón de papers y pdfs para leer de las planners pero entendamos que las planners es una es una de las herramientas que la filosofía lean propone para una para una tarea particular pero lo que tenés que entender que es el lean construction después vas a tener distintas herramientas tenés las planner tenés 5S tenés A3 tenés mapping yo que sé tenés distintas herramientas pero lo que yo te diría es anda a la fuente anda a lean construction anda lean primero y si tenés ganas de ir más atrás anda a tu Toyota Toyota desde el Kaizen Iván Lamana dice mencionó el clima extremo sin embargo también hay temporadas buenas de clima y otras temporadas de clima extremo no se podían programar las actividades al aire libre en verano y en invierno las actividades bajo techo usando las planners a ver es un lugar donde por eso lo traje hoy se los quería mostrar como ejemplo fue una obra extrema y me pareció interesante tomar todo lo extremo que tenía la obra para que uno vea cómo fuimos implementando los distintos los distintos pasos claramente si uno está haciendo una obra en la ciudad de Buenos Aires el procedimiento no va a ser ese los pasos que vamos a seguir no van y los resultados a ver algo que yo siempre planteo con Lynn y también es algo que me gusta decirlo habitualmente es cada obra es única y para cada obra vamos a tener que buscarle lo que la obra nos esté pidiendo lo que esa obra necesita en este caso esa obra era muy particular y nos necesitaba que lidiemos de alguna manera con el clima que era totalmente imprevisible porque no era de invierno verano era de un día para el otro y después teníamos muchísima variabilidad también por el tema de la distancia Luis según su experiencia ¿qué tiempo deben durar las sesiones de pool planning o los pool session al inicio de los proyectos y luego las reuniones semanales las reuniones de pool session suelen ser largas depende de la obra obviamente pero suelen ser largas yo soy fundamentalista de la reunión corta a mi me gustan las reuniones cortas entonces trato de hacerlas lo más cortas posible y si se me alarga mucho prefiero cortarlas y seguir otro día porque no me gustan las reuniones de 3-4 horas me parece que la gente llega un momento que te baja la colaboración te baja la persiana y ya no se terminó entonces prefiero directamente terminar las de las planners pasa un poco lo mismo cuando uno inicia cuando uno recién empieza con las reuniones de las planners son un poco más largas pueden durar una hora y media pero una vez que se está aceitada la tercera cuarta quinta semana en 45 minutos se hace la reunión de las planners son reuniones donde no se puede plantear ningún tema que no sea exclusivamente el de planificación que se está tratando entonces bueno podés mechar en la reunión bueno mira tenemos acá un conflicto porque la vía se choca con el conducto de aire acondicionado no eso es para otra reunión reunión de las planners es reunión de planificación nada más tenemos cuatro preguntas más si las contestamos hay una pregunta muy interesante Aldo Goya ¿cómo pudiera implementarse Lean en el caso de proyectos residenciales donde los propietarios deciden hacerle cambios a las unidades donde surgen tantos cambios en diferentes magnitudes donde el peor enemigo del proyecto termina siendo muchas veces el mismo cliente a ver eso yo empecé implementando Lean hace en el 2005 creo que fue 2006 fue cuando empecé a implementar Lean acá en una empresa constructor en Buenos Aires y hacíamos vivienda vivienda residencial y nos pasaba todo el tiempo eso pero pero implementamos todo el tiempo uno lo que busca es ser más eficiente obviamente si te están cambiando si viene el cliente te dice correme esta pared 50 centímetros para la derecha y vos ya la tenías construida y no te queda otra que demolerlo pero eso no es ineficiente no son ineficientes porque te está cambiando la pared del lugar digamos vos la hiciste y después el cliente te la pidió que te la corras y seguramente se la vas a cobrar otra vez porque la tuviste que hacer de nuevo y gastaste materiales y no la dobra pero lo importante es entender que cuando vos implementás las planners sobre todo empezás a tener métricas de cuáles son los principales dolores de cabeza que estás teniendo no hay ningún problema en implementarlo en ese tipo de proyectos ninguno Johnny Molina saludos Johnny ¿cuál es la manera correcta de vincular Lean PMI BIM BDC y cómo controlar si se está realizando de la manera correcta? Bueno a ver tiramos toda la carne al asador más o menos es un domingo en Argentina ¿cómo se puede controlar eso? vas a tener ahí un desafío importante pero bueno si estás interesado en hacerlo yo diría que lo hagas yo la respuesta a cómo controlás todo eso no la tengo vas a tener que caminar ese camino e ir descubriendo de qué manera vas a poder controlarlo son todas tecnologías bastante nuevas PD BDC digamos IPD BDC son todas tecnologías o metodologías algunas tecnologías otras metodologías que todavía están terminando de hornearse por decir claro Benjamín Alcuria ¿el Lean Construction Institute ofrece métricas o plantillas para el seguimiento y optimización de la metodología o es algo que se desarrolla a partir del análisis de cada obra? no, no ofrece hay métricas estándar hay muchas métricas y hay otras que en lo personal las vamos desarrollando un poco por lo que le decía recién un poco en función de lo que necesita cada obra nosotros somos una consultora y trabajamos con muchísimas obras distintas puede ser que estemos haciendo un no sé un hospital un shopping o una planta de tratamiento local entonces lo vamos implementando en distintas obras y cada obra lo que le decía es tiene necesidades distintas y muchas veces esas métricas las tenemos que diseñar y tenemos que salir a verlas a plantear qué es lo que necesita la obra en función de eso sí lo que no es negociable es el hecho de decir lo que lo que sí tiene que tener es un estándar métricas hay que medir siempre nosotros decimos generar indicadores tener indicadores no es posible mejorar lo que no se mide entonces siempre hay que como punto de partida medir cuando yo les mostraba el caso de Río Gallegos cuando nosotros planteamos como punto de partida medir la productividad era porque queríamos decir bueno veamos dónde estamos parados para ver si las acciones que estamos tomando van generando alguna mejora si no tenés una medición si no tenés ese parámetro difícil vas a poder mejorar lo que pasa que vas a poder empeorar también y lo terrible es que no te vas a dar cuenta si estás mejorando o empeorando va a ser una sensación nada más y eso trae problemas claro nuestra última pregunta es de nuestro amigo Luis Vargas de Panamá excelente exposición ¿cómo manejaban los cambios de productividad en una tarea cuando ya había empezado y sus respectivas proyecciones las sumaban ¿realizaban un promedio los rendimientos anteriores y en general ¿en qué momento las mediciones empezaron a lograr promedios efectivos de reglas de producción? A ver nosotros son dos preguntas a ver lo primero que hacíamos era nosotros mediamos de inicio de tarea de comienzo de tarea a final de tarea ¿qué significa esto? tomabas cuántas personas habían estado trabajando en esa actividad cuántos días y cuántas horas por día eso te da una cantidad de horas y en función de eso la producción que tenían o sea que habían hecho 400 metros cuadrados en 400 horas para hacerlo fácil eran una hora por metro cuadrado eso lo hacíamos de comienzo de inicio a fin ¿sí? la mejora de la productividad nosotros la empezamos a ver cuando empezamos a eliminar desperdicios cuando empezamos a medir la medición no nos generó una mejora de por sí lo que nos generó una mejora fue lo que hicimos que empezamos a eliminar desperdicios empezamos a entender dónde estaba el desperdicio y qué podíamos hacer para que ese proceso productivo no tenga ese desperdicio y nos empiece a ser más productivo de ahí en adelante cada una de las acciones que fuimos tomando iban mejorando un poquito más nuestros indicadores de productividad hasta que la última fue la que les decía que generamos esas cuadrillas y esas cuadrillas autónomas ahí sí empezamos a también a tener otro salto grande de mejora de la productividad medida de punta a punta porque nosotros medíamos cuánto era la productividad de cada tarea pero también medíamos cuál era la productividad de todo el edificio y a veces la de alguna tarea caía pero cuando medías la productividad global de todo el edificio mejoraba muchísimo era el doble prácticamente Bruno mil gracias por tu participación de hecho hemos estado trabajando en poder hacer algo con vos acá desde hace un rato cuando nos atacó el coronavirus pues habrá que replantear un poco qué vamos a hacer pero si bien es cierto Lin como una práctica y Last Planner System y todo lo que la mejora en la productividad de un proyecto significa hoy en día es muy importante para nosotros no sabemos realmente yo creo que nadie sabe cómo va a aportarse el sector de la construcción después de que esta nueva normalidad nos aborde lo que sí es cierto es que hay una oportunidad de mejora y poder apelar a ese tipo de metodologías son son muy muy valiosas para rentabilizar aún más los proyectos ahora cada dólar cada peso cada colón cada balboa cuesta y va a costar más así que definitivamente creo que es algo muy importante considerar muchas gracias por tu exposición no sé si querer dar un pequeño cierre antes de eso nada más les recuerdo el día de mañana tenemos a Leonardo Chonkan hablando de retos y posibilidades de los proyectos BIM 100% remotos hoy en día que trabajamos de forma remota y nada Bruno mil gracias te dejo para que puedas darnos una pequeña despedida y ya sabemos que ya en Argentina es un poco tarde así que te agradezco el esfuerzo de estar acá bueno yo comparto un poco lo que lo que decís creo que se van a venir tiempos de cambio sin ninguna duda va a haber una baja de demanda si la demanda va a bajar va a haber menos recursos y eso va a empujar a que la industria sea más eficiente sin ninguna duda porque como bien decías cada peso va a tener que hacerse valer creo que ahí hay dos o tres cambios que ya estaban por salir y que esto lo va a precipitar el building analytics creo que es algo que va a ser muy muy importante en los próximos meses en los próximos años no sé cuánto pero viene muy fuerte toda la capacidad de analizar con métricas todo 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 lo que está pasando adentro de una obra dónde está cada persona qué hizo qué agarró qué herramienta usó cuánto tiempo lo usó me parece que eso va a cambiar mucho la capacidad de generar mejoras bueno te saludo te agradezco a vos por la invitación un saludo también grande para todos y nada cuídense y quédense en casa muchísimas gracias y bueno nos vemos pronto y de verdad a cuidarse todos y a estudiar un poco más del BIM quienes les interesa toda esta parte así que buenas noches recuerden que las charlas quedan grabadas y van a nuestro canal de YouTube BIM Plus Academia Creativa buenas noches chao chau